Se llevó a cabo el concurso Bocafés como actividad de cierre de una actividad organizada por la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja con el fin de potenciar actividades turísticas y astronómicas. Así lo contó para las noticias Pilar Contreras, presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Bueno pues la verdad nosotros estamos aquí muy contentos porque además estamos probando todas las delicias que hacen nuestros chefs en Barranca Bermeja, todos nuestros restaurantes locales que están participando. Esto es el concurso Bocafés, es la actividad de cierre de un programa, está enmarcado en un programa que es la apuesta de turismo que viene liderando la Cámara de Comercio hace varios años, se llama Renacer de los Yariguíes. Dentro de ese programa tenemos un circuito turístico especial para Barranca Bermeja que se llama Barranca Bermeja de la noche al día, Barranca Bermeja se viste de sabores y pues bueno, ayer tuvimos unas clases magistrales, tuvimos dos masterclass con dos chefs nacionales reconocidos Carlos Gaviria y Yule, el cocinero Llanero, también nos acompañó durante el día la Choría Gámez como nuestra principal representante del sector gastronómico barranqueño. La funcionaria también explicó el avance en materia turística y gastronómica que la entidad registra e invitó a los barranqueños a vincularse con actividades. Bueno, la invitación, más allá de la invitación es ratificarles a todos los barranqueños y a los que no son barranqueños que nos están viendo también a esta hora del noticiero que en Barranca Bermeja se encuentra una muy buena oferta gastronómica, los restaurantes, los negocios gastronómicos han mejorado en técnica, en recetas, en presentación de sus platos y pues bueno, aquí de verdad se come muy sabroso, es importante que le sigamos dando ese apoyo a todo nuestro sector cultural y gastronómico, con eso le estamos cumpliendo a la ciudad y con eso podemos en muy corto tiempo potenciar el turismo en Barranca Bermeja. La comunidad y los comerciantes del turismo esperan seguir contando con el apoyo por parte de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja en estos procesos de potencia turística.